Bueno, este lote, como decíamos, viene de cultivo de algodón, particularmente en un año que acompañó medianamente en la zona, ¿no es cierto?, no como en la campaña anterior, que fue mucho más complicada. Así que, bueno, es una zona, digamos, más ganadera, pero que en los años normales o tendiente por ahí a seco, digamos, es bastante bueno para agricultura también, ¿no es cierto?, esa es la particularidad que tiene. Y bueno, un lote que acompañó bastante bien, el productor cosechó relativamente un buen algodón, tanto en cantidad como en calidad de fibra, ¿no es cierto?, y bueno, decidió hacer unas 70 hectáreas aproximadamente de cultivo de trigo, lo sembró el 10 de mayo, es un ciclo largo, así que, bueno, viendo... Esperando lluvia. Esperando lluvia en este momento, o sea, si bien todavía hay algo de humedad, pero sería ideal que caiga alguna precipitación como para que el cultivo se establezca mejor, ¿no es cierto?, en este momento el estado fenológico es iniciando el macollo, digamos, o sea, está macollando el cultivo, está estableciendo los macollos, y sería importante, ¿no es cierto?, que unos 20, 30 milímetros le ayudaría un montón, ¿no es cierto? ¿La zona cómo está? Bueno, la zona, digamos, está entrando o queriendo complicarse porque está faltando agua, ¿no es cierto?, tanto para la parte agrícola como para la parte ganadera. Refiriéndolo a la parte agrícola, por ahí hay muchos lotes que se están preparando para girasol, o ya están preparados y están esperando también una lluvia en el periodo este de Barbecho, como para acumular más humedad. Y bueno, también en otras partes del departamento, sobre todo lo que es la parte norte y oeste, también está faltando una lluvia, digamos, hay muchos productores que tenían preparado o tenían pensado incluir unas hectáreas de trigo y no lo pudieron hacer porque todavía no tienen humedad. Es muy temprano hablar de perspectivas, pero sí que uno ya tiene que ir pensando en el cultivo de algodón, que no fueron buenos los precios, pero es lo único que se puede hacer muchas veces en esta zona. Bueno, hay productores que ya a partir del próximo mes tienen que anotar su intención de siembra. Sí, ahora a partir del 13 de julio arranca lo que es la inscripción para intención de siembra en cultivo de algodón. Así que, bueno, el productor algodonero acá en la zona de Villa Ángela apuesta siempre al algodón. Hay veces que viene mejor, hay veces que viene peor. Porque tiene toda la estructura, ¿no? Pero tiene la estructura, ya se armó y, bueno, la verdad que otra cosa por ahí no se puede hacer. Hay que continuar y ese es el espíritu, ¿no es cierto?, que tiene el productor de acá en la zona de Villa Ángela. ¿Los números en cuanto a girasol, cómo están? La verdad que lo que es número hoy en todos los cultivos está complicado, ¿no es cierto? O sea, los costos son muy altos. Y variables, ¿no? Y, bueno, se mueven con respecto a lo que es el dólar. Entonces, eso por ahí complica mucho, ¿no es cierto?, a la hora de decidir. Hoy no está fácil decidir en un esquema de rotación qué cultivo hacer, ¿no es cierto? Por ahí uno u otro, la verdad que es casi, casi indistinto a la hora de tomar una decisión por los costos, ¿no es cierto? Todos son altos y de ahí ya empieza a jugar mucho lo que es el tiempo, ¿no es cierto? Algunos productores este año le acompañó el tiempo y sacaron buenos rendimientos, ya sea lo que es algodón o soja. En otros casos no acompañó y, bueno, los números ahí ya tienden a ser negativos, ¿no es cierto?, por el costo alto y el rendimiento bajo. Así que la verdad que lo que es costo hoy es muy complicado hablar del tema. Habría que hacer un análisis particular de cada lote y cada productor y cada zona, ¿no?